La pregunta que le hizo el periodista a la directora de comunicaciones, Milagros Germán. Qué mal parada quedó Milagros, mi amiga. Qué mal parada. Sí, Milagros, tú sabes que la imagen de la comunicadora de larga data se está viendo un poquito opacada. Milagros Germán, una mujer que tiene una tasa de aceptación, valoración en general, súper alta, pero quizás algunos manejos comparativos con el exdirector Roberto Marchena, que bueno, a pesar, manteniendo la distancia, pues por los actos de corrupción en los cuales se vio envuelto por pago de dicha entidad, hacía un trabajo comunicacional bien, regular, y a eso nosotros estábamos acostumbrados. Ha pasado muchísimas cosas, especialmente este fin de semana, en los cuales fueron característicos el atropello policial, tanto así que el día de ayer el vocero de la Policía Nacional, apellido Miguel Balbuena específicamente, tuvo que dar ciertas declaraciones por esta gran disputa entre toque de queda, derecho ciudadano y accionar policial. Vamos a ver el video número 5, lo que dijo el día de ayer el vocero de la Policía. ¿Qué pasó que no está aquí? ¿Cuál es su opinión, el pensar de la institución respecto a las declaraciones que dieron ayer? ¿Cuál es su opinión, el llamado que les hizo a los agentes de evitar atropellos al momento de detener a los impuncanitos que le quedan? Bien, la primera parte de su pregunta, señor Ministro, fue llamado de la Presidencia de la República, y él personalmente llamó a nuestro señor director general de la Policía Nacional por excusarse y no poder estar con ustedes, departiendo en esta amena conferencia de prensa. En relación a la otra pregunta, señores, todos los actores del sistema político, el liderazgo político, el direccionamiento estratégico de seguridad, está cónsono con lo mismo. Nosotros, en toda la parte operativa, lo hacemos con el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos fundamentales establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 76, que han sido constitucionalizados en nuestro país. Es un asunto de una votación para proteger y servir siempre con el debido proceso de ley que involucra la no convocación de los derechos humanos fundamentales. Adelante. Bueno, ahora sí vamos con el video de la comunicadora y directora del DICOM, Milagros Germán, cuando un periodista le preguntó específicamente hacia dónde iban dirigidos los fondos monetarios, es decir, el dinero que los ciudadanos pagan por el toque de queda. Video número dos. Video número dos. ¿Qué beneficio al gobierno son unos 700 millones? No sé qué respuesta puede en ese sentido darle al país. Bueno, a eso no tenemos ninguna respuesta todavía. ¿Otra pregunta? Bueno, ahí escucharon las palabras. Esto no es a la comunicadora, sino a la directora, a la funcionaria pública. Eso pareció, por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio, uno se embotellaba la exposición y el profesor te preguntaba otra cosa. Y tú, que tú nada que ver. Así quedó, lamentablemente, un acto un poquito bochornoso, se pudiese decir. Y bueno, a razón de ese video, de ese momento, de las diversas críticas, el día de ayer salió los montos de multa de manera oficial que deben ser pagados a las fiscalías. Vamos a ver la imagen número uno, donde esté el cuadro, dependiendo del grado, del nivel, ¿no? En el cual se dio el toque de queda. ¿Cuánto dinero? Correcto. Bueno, ahí está, para un simple proyecto, en las redes sociales, pero va desde mil pesos hasta cien mil pesos. Y según datos oficiales, hasta este momento, el gobierno de la República ha recaudado 92 millones de pesos, solo en multa. Cuando usted a un policía lo pare, usted no le tiene que dar dinero, usted no le tiene que pagar ninguna multa. Le tiene que dar la infracción, pero usted debe pagar eso directamente al Ministerio Público. Ahora, si es un policía corrupto que quiere lo suyo, no le importa que usted esté bien, esté mal, simplemente quiere parar la cena, para lo que sea, eso es otra cosa. Porque déjame decirte, Roberto, que la policía, hablo de la policía porque este fin de semana fue muy característico el exceso en las funciones de la policía. Digo exceso porque detenían a las personas por cosas estúpidas, realmente. La policía siempre ha actuado bien y siempre ha actuado mal en nuestro país. Esa es la realidad. Y por eso oímos al Ministro de Interior y Policía, Chubasca, decir en un tweet que no abusemos, que no abusemos, que la parte policial no puede abusar. Bueno, hay que aprovechar.